Ahí plebe, miren, ya se ve diferencia del primer video, ya se ve la diferencia Si se lo muestro por enfrente se va a ver más Aquí está este muro que se hizo con sus dalas, castillos y todo ese rollo Y así es plebe Este es el avance, lo demás plebe se los voy a dejar para el otro video Que va a ser la tercera parte La tercera parte, créanme, créanme plebe Que en la tercera parte se va a ver mucho más Mucho más avance, más progreso Porque ya cuando simbremos con eso se ve mucho avance Aquí vamos a comenzar con la tercera parte de esta serie de videos que les estoy haciendo Que al parecer les está gustando un chingo plebe Estoy sorprendido con la segunda parte Ya que tenía apenas 3 horas de haberse publicado Ya tenía casi las 1500 reproducciones Va muy rápido hasta ahorita Ya tiene 6000 vistas ahorita grabando este video Comenzamos el día de hoy aquí plebe Con el ruido de chavita Que no se va a grabar Tengo que echarle abajo y si va Así es plebe, pues miren En el video anterior, la segunda parte les mostré Me quedé en que, pues les mostré hasta aquí Hasta donde terminamos el armado de esta trave El día de hoy se puso, pues ya se está encachetando todo esto Perdón, aquí viene amacizado Con barrotes, maquillas Por aquel lado también igual Y se está amacizando con estos alambres dorsales Se podría decir de 5 hilos Aquí chavita lo anda amarrando, amacizando Aquí les voy a grabar para que chequen el dato Y para que vean cómo se hace este movimiento Así, mira Hace mucha fuerza que caja y se le jane los ojos Los ojitos Cuéntenos ahí No está pelado Para que quede macizo Mira, bien pinche machi en esta madre, hombre Para que se reviente esta cabrón Es de 5 líneas Está macizo Y así se están poniendo varios De allá A una cierta medida Aquí va uno y a otro Y así A ciertas medidas van Puestos estas madres, plebes Aquí en este video, plebes Como les dije en el anterior Se van a ver más avance Cuéntenos ahí Como pueden ver ahí Y estoy a falta Tal vez el día de hoy, plebes El día de hoy les muestre A lo mejor puede que empiecen a poner simbra Una parte de aquí para allá Vamos a ver cómo Cómo progresamos en el día Usted como lo ha hecho ahorita Con el apoyo que nos están dando en el video La segunda parte Les agradecemos mucho todo el apoyo Que nos están dando ahí Se están rifando Se están rifando Y pues Manda saludos para toda la gente Porque nos ve gente de Argentina Saludos para toda la gente de Argentina Y de Estados Unidos Y de todas las partes de México Que nos saludan Así es, de todas las partes de México Que nos saludan Y pues Ahí estamos Algo que nos ofrezca Pues ahí estamos A la orden A la orden A algún trabajo Así es, plebes Pues aquí les mostré esto Y ahorita Ahorita les sigo grabando Les sigo mostrando más Quédense ver este video Porque también se va a poner bien Así que continuamos Que onda raza Buenos días A todos los que están viendo Este bello video Aquí anda el chavita ¿Qué andamos? ¿Cómo andas viejón? ¿Qué andas míos? ¿Andas míos? ¿Aquí andas 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 míos? ¿Aquí está terminando este desmadre? ¿Se la está rifando, machín? Sí Videito, plebes Por cierto Muchas gracias a la gente Que sigue viendo el video La segunda parte Están rompiendo machín Los likes Los comentarios Imagínense las reproducciones Un día y medio casi Y ya las 9000 reproducciones Al ratito llegamos a las 10 Muchas gracias por todo el apoyo, plebes ¿Se están rifando, chavita? Con las reproducciones En el segundo video, ¿no? Se la están rifando Macízo, la neta Y agarramos buen día Bien nublado a la bestia todo A gusto Pero bueno, gente ¿Qué rollo, plebada? Buenos días, buenas tardes Aquí andamos, plebes En la chambita De nuevo Tercer día De la tercera parte De watching, plebes Le voy a poner la cámara amplia Miren Ya la chavita Con un hombre rookie Como ranchero Como campesino Aquí Ya terminamos Ya se terminó de simblar Como pueden ver Ya se terminó también Bueno, no se ha terminado Pero todavía faltan aquí así Dos varillas largas Para armar otros Otros dos chorizos aquí Pero ya se está terminando Todo el armado aquí arriba, plebes Esto es el avance Les dije que en tercer día Si iba a mirar Más avance Watching Lo voy a grabar de acá Miren De aquí así Watching para allá Todo el armado Aquí se va a meter Por aquí así una Por aquí así En la tienda me dicen Me meter dos Así para acá Se va a meter Se va a meter uno De aquí para acá A 60 Y el otro A 60 Aquí quedan otras dos De tres octavas En acerva Con héroes de triángulo Con héroes de triángulo Algo bien Algo chilo Y pues Ahorita llevamos plebes Mucho más avance Aquí en la chavita Subí una foto yo Con sombrero así Al Instagram Y me dijeron que Parecía campesino Parecía campesino Loco Nomás recuerdo El del comentario Pero todo bien Saludos a raza Ahorita vamos a seguir chamiendo Y al rato le sigo grabando Así que Continuamos plebada Que rodeo plebada Buenas tardes Hoy es domingo Los días anteriores Ya no les pude grabar Por ejemplo el día de ayer Que terminamos de armar Todo Toda la varilla Y eso De hecho ayer pusimos El casetón Aquí como pueden ver Ya está todo puesto Bueno aquí faltan En los espacios Que no se mira casetón Es porque faltan Algunas lámparas Los botes Pues allá Como esos Mira Los botes esos Tenemos que ponerlos Allí centrados Donde van lámparas O los focos Vamos a ponerle así Este Ya están puestos Todos los casetones Ya está listo El día de hoy Se encachetó Como pueden ver Toda esa tabla A la orilla Aquí hay que ver La orilla y allá Aquella Así para acá Para acá Y esto Todo eso se encachetó plebada Eso es pues para que no se desborde El concreto Es para detenerlo Y para que le dé la forma A esta losita Plebada Aquí como pueden ver Ya está todo Todo puesto Todo bien armado Machine Este Otro botecito Donde van las lámparas Como les acabo de comentar Hay una chavita Que no se pone sombrero El viejo Le va de roño No Mira como anda bien negro Anda bien re negrido Se pone el sombrero Y se lo quita Porque le estorba El viejo Pero bueno Así es Bien batalloso Y pues así es Ya está todo armado Aquí Este la neta ¿Cuándo crees Que vendríamos colando? Pues si pueden Los Los de los sapos Mañana Mañana colamos Así es ¿Cuándo le ha marcado Ahorita el rato? Ahorita lo voy a marcar A ver si me contestan A ver si contestan Pero bueno gente Pues aquí como pueden ver Aquí está quedando todo Miren ya todo encachetado Ya está todo puesto Ya casi está todo listo ¿Ya está listo? ¿Se puede decirlo? Ya Ya está listo Nomás lo que les comenté Que faltan Pedacitos de casetones Y los botes Donde van Otros Otros Para lámparas Pues para focos Ahí Pero En todo lo demás Ya está casi todo listo Pleba Pleba Por este lado No les había grabado Aquí por abajo Aquí les voy a mostrar Watchen Este Como pueden ver Ahí ya está todo Machine puesto Cuando quedan Lugercitos así como eso Pues nada más se tapan Con Con Algo de casetón Un papel mojado De cemento Como por ejemplo Ahí le vamos a poner Casetón Alguna tablita ahí Para que no se salga El cemento por ahí Pues así es como queda Por abajo Ple Ya todo siembrado Como pueden ver Aquí hay un desmadre Es normal que llegue Mucho desmadre Cuando se va a hacer Un colado como estos Estos se llaman puntales Para la gente que no sepa Se llaman puntales Esos son las duelas Esos son barrotes cargadores Para sostener Todo el peso Este Los puntales Siempre se ponen Aproximadamente A cada Se puede decir Que un metro Noventa centímetros Un ejemplo Un metro Noventa centímetros Aproximadamente Es la medida regular Dependiendo también Los tramos Que vayas a colar De losa O de techo Vamos a decirlo así Este por ejemplo Aquí está Un metro aquí Un metro para allá Un metro para allá Y un metro acá Así no Y son bastantes Son bastantes puestos Aquí tenemos Estos andamios Que los ocupamos Para poder armar bien La trave Que la trave Esta trave va colada Junto Junto con todo O sea Se rellena todo eso Que va ahí Todo eso se rellena De cemento Que es bastante cemento Y se cuela junto Con el techo Antes se colaban Las traves Antes se colaban Yo recuerdo también Porque yo Echame a mi papá Primero se colaba Una trave así Y después encima Se le dejaban Unas varillas salidas Para cuando hicieras El techo Dejarlo a ras De la trave Hasta donde dejaste Y de las varillas Que caen arriba Ahí amarras Todas las varillas Y se echaba un techo Pero ahora se hace así Es un poquito Más tardado Se puede decir Pero queda mucho Más macizo Y mucho mejor Yo creo que es más recomendado así No sea arquitecto Ni ingeniero Pero es más recomendado así ¿Va chavita? Así es ¿Sí? ¿Escuchas lo que dije? Sí ¿Qué dije? Que así como lo estamos haciendo Es más recomendable Y más macizo ¿No? Y más macizo Ok Entonces no me equivoqué ¿Va? Así es ¿Entonces si se nota Que soy hijo de un arbañil? Pues claro que sí ¿Por qué si se hizo Más o menos no? Pues se supone Porque andamos juntos ¿Andamos juntos Durante mucho tiempo ya? Sí Pues mismo que no sepas Pero si dije bien Lo correcto Que antes hacían la trave Dejaban unas varillas salidas Para arriba Y después sembraban Y amarraban Con esas varillas Amarraban lo que era el techo Pues para amarrarlo con la trave Y echar el colado Pero así queda mejor Pero así queda mejor Porque así queda todo junto Y aparte pues Pues queda bien macizo ¿Va? No, no, no hay No hay Modo de No hay este ¿Cómo te diré? ¿No hay algo de que se levante el techo? No hombre Que quedaba hermoso Si está bien amarrado Y toda esa madre Más chí Y pues como les decía Estos se llaman puntales Para los que no sepan Se llaman puntales Esas son azuelas Esos barrotes Son barrotes cargadores Y así Abajo algunos quedan bien Algunos quedan más Más chiquitos Más grandes Pero por ejemplo Ahí se le pone una calcita Que es una tablita Un triple A Y para darle la medida Y así es Y por ahí mi mamá Hablando bien rezo Y no me deja grabar Pero bueno Pero bueno Por aquí se le va a poner Todo lo que es Se le va a poner Una tabla Para que no se desborde Concreto Oiga Hablé más despacito Bueno está grabado El año Pero bueno Así es como está quedando Les voy a mostrar por enfrente Va a ser lo último Ahorita Les voy a grabar por enfrente Para que vean Como ya quedó Lo que es La fachada de frente Para que sigan el dato Así que continuamos Aquí viene por unas cocas Aquí como pueden ver Ya está sembrado Está todo nivelado Y así es como se va a ver La forma diferente Así como se ve Ahí está la travesona Ya que colemos Y quitemos Toda la La madera Van a ver que se va a notar Muy distinto Y así es como va a quedar La entrada Aquí va a quedar Mucha sombra Muy más chin Va a quedar algo bien Así que Pues bueno Ya le voy a finalizar el video Porque ya fue bastante Y pues así va a ser Plevada Muchas gracias por el apoyo Por toda la buena vibra Gracias por el apoyo Que nos están dando Machine Se la están rifando Macizo Pleganeta Aquí vamos a finalizar Vamos a poner estas cocas Que se pongan un poquito Heladitas Mientras Unos 10 minutos Mientras empiezo a editar Este video Que están viendo Para que se ponga bien criminal Pero pues bueno Gracias por todo el apoyo Plevada Los agradezco un chingo Vamos a ver si Hacemos ya El que sí Ya va a ser el último video Plevada Que va a ser Pues ya como les dije Hace rato Ya que echemos el colado De la losa Haciendo los excavados finales Que van a ser los enjarres Pretil no Dijo mi chavita Que Pretil no Los goteros Y todo lo demás Que estarán viendo En el siguiente video Gracias por todo Plevada Y nos vemos en un próximo video Así que Bye Chau